¡La jefa! ¡Y hoy! ¡Ay, bienvenido, Pablo! ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a cocinar? ¡Hola, tinieblas! ¡Aluce y tinieblas! ¡Bien! ¡Aluce! Antes que nada, ¿les gusta comer? Y bien. Y bien, exacto. Pues hoy hacemos hígado encebollado. Allí en casa, si nos están viendo, y que la gente es súper fiel en la sección de cocina en vivo, ¿no te gusta? ¿Te lo daban de chiquito? Tal vez, puede ser que no te lo supieron dar. Exacto. Aquí te enseño el tip de que no sepa... Es que lo veo así, si se me antoja. Lo veo así y la verdad no tanto. Entonces, por favor, enséñanos qué vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengo tres manos santas en la cocina. ¿Me ayudas, tinieblas? Claro que sí. ¡Aluce, tú pruebas! Ajá. Y Pablo, tú también. Ajá. Ya está. Bueno, te voy a poner el ejemplo. ¿Esto qué es? Este es tomate verde. Ajá. Tomate verde. Lo vamos a partir en octavos, si me ayudas, tinieblas. ¿Tinieblas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ahí, tinieblas. Tinieblas con tus manos santas. Claro que sí. Ahora, Pablo, de este lado. Vámonos. De este lado, aquí vamos a poner aceite. ¿Porque de aceite? Y un poco más de aceite, si fueras tan amable. A mí, la verdad, normalmente me gustaba mucho en casa, pero en esta ocasión, teniendo a estos invitados de lujo, hay que hacerlo más interactivo. ¿Estás de acuerdo? Que se antoje. Ahí les va. Cebolla, Pablo. Cebolla ya está partida a la mitad. En medias lunas. Tinieblas, ¿cómo vas? Ya hice en octavos el tomate. Vamos a agregársela, Pablo, todas, si fueras tan amable. Todas, ok. Ah, ¿a qué huele? Ajá. Ajá. Ok, más. Vamos a cortar tres, si fueras tan amable. Tenemos que esperar a que se boren. Vamos a poner toda la cebolla en medias lunas, toda, con tu mano, y se va a hacer traslúcida. Vámonos con la parte importante, el hígado. Ok, el hígado, ayer lo conseguí fresco. Como sé que está fresco, valga la redundancia, porque la sangre pinta muy bien y ahí es indicativo que estamos comprando un hígado fresco. Y cuando está mal, ¿cómo está? ¿De qué color o cómo? El olor, tinieblas, huele muy, predomina muchísimo a sangre. Ahora, tip, pon atención en casa, remójalo 15 minutos antes, el leche, no más de 15, y después de estos 15 minutos, lo que vas a hacer es colarlo. ¿Qué hace la leche? Pregúntame, tinieblas. ¿Qué hace la leche? No es como limón que le da otro sabor. Exactamente, quita el aroma de la sangre. Y eso ayuda muchísimo. Eso es una de las razones por las que a la gente no le gusta el hígado. Eso es una de las razones por las que a la gente no le gusta. Ah, el secreto de la leche. Exactamente, quita minutos antes. Leche normal, la que tengamos en casa. O sea, le quita su fuerte, el ácido. Le quita la parte de la choquilla que huele la sangre, justo eso. Aquí lo que vamos a hacer es dejarlo colar y ya tenemos uno para lo de este lado. Ahora sí, pongan atención a Lushy, tinieblas, porque aquí hay fuego, señores. Aquí hay fuego. Para que no se quemen en casa, abriértelo hacia allá. Con sentido contrario hacia aquí. Hacia allá. Eso, eso. Eso. Exactamente. Muy bien. Ahora sí, después vamos a poner aquí mismo. Pon con tus manos santas los tomates. ¿Con mis manos santas? Con tus manos santas. Es más, te doy partida para que pase usted, señor tinieblas. Eso. Ah. Exactamente. Vamos a darle una pequeña movidita a las cebollitas. A las cebollas. ¿Cómo te sientes cocinando? Es como en casa, ¿no? Como en casa, claro. Yo me pongo a hacer mis huevitos, mi arroz, mis frijolitos. Lo que sí me sale muy bien son los sándwiches. Los sándwiches. Oye, pues un día invítame, ¿no? Para que haga sándwiches. Oye, sí huele bien. Huele bien. Eso es muy importante. Eso es un indicativo que vamos bien. Rafa de chile cuaresmeño. Tantinieblas. Te voy a enseñar a saltear, ¿ok? Y después de ahí tú lo haces. Ese es un método de la cocina de los cocineros. Vas a hacer así y luego jalas hacia ti. Y jalas hacia ti. Y jalas hacia ti. Pero no se tiene que caer. Venga. ¡Tinieblas, tinieblas! Ah, bueno. Justo si pasa eso, lo que está haciendo Tinieblas, no te preocupes. Como eres mi invitado... Es práctica, es práctica. Como eres mi invitado, aquí te consentimos. Alucer, ¿cómo vas viendo esto? Bien. Súper. Sí. Muy bien. Ahora, Pablito, pásame acá la cebolla. Ahora, el segundo tip que me lo compartió mi mamá, que lo hacía mucho mi abuela, y tú lo vas a poner. ¿Cuál es la mano santa más grande de aquí entre Tinieblas y Pablo? Alucer. Alucer. Más alta o más alta. Para que ponga el último tip ahí en casa, que sepan, para que le dé el valor agregado. El Tinieblas, por supuesto. Tinieblas, muchas gracias. Lo voy a mover por último. Baja. ¿Y Dalma? ¿Quieres? ¿Y Dalma? Ah, ahí está. Yo se le caí. Maestra. Y después de esto, para que no sepa, mano santa, vino blanco, la mitad, en la orilla, sal, pimienta, hierbas de olor, y disfruten este hígado encebollado en familia. ¿Por qué en la orilla? En la orilla, para que todo esté distribuido, Tinieblas. Eso. ¿Y si sobra tantito? Y si sobra tantito, ¿cómo ven si nos lo tomamos con un pan? Ahí está. Con pan y vino. Pan y vino. Ahí está la mitad, ¿eh? Ok. Ahí está. A la orilla, 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 a la orilla. ¡Lisísimo! ¿Eso qué es? Venga, Luise, venga, venga, venga. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Ay, mira! ¡Se muerga! ¡Ea! ¡Órale, que en la orilla! Oye, a ver, enséñame. ¡Ea! ¡Ea! ¡Listo! Oiga, ¿qué es esto? Un poquito de sal. Vamos a ponerle hierbas de olor, vino blanco, sal. Pablo, ponle sal, nada más muy poquitas de hierbas, nada más. Ah, ya le puse de más. Y créanme que el hígado encebollado que estamos preparando hoy en sal, en sol, con las manos de Pablo, tinieblas, y con estos dos tips, sí hace el valor agregado. Sí, huele espectacular, ¿eh? Vamos con nuestro comensal favorito. ¡Los tres pelos! Vamos, vamos a ver. Y vamos a probarlo. Vamos, vamos. A ver. ¿Te gusta el hígado? Ajá. A ver, vamos a probar. ¡Venga, Luise! Voy a probar, este, admito que no era muy fan, pero vamos a ver qué nos sorprende. ¡Venga, Luise! ¡A ti le diste! ¿Qué tal? ¿Sí? ¡Venga! ¡Fastoso! ¡Muy sano! ¿Sí, está bueno? ¡Usta, qué poncho!